El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, le rogaban, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, se acerca ya el tiempo de la Pascua, ya el próximo domingo. Ahora estamos celebrando, la celebración del próximo domingo, pero el quinto. Y ahora el siguiente ya es Ramos. Se acerca este misterio que para muchos de nosotros es incomprensible. ¿Por qué la pasión? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el mal? ¿Por qué la enfermedad? ¿La vejez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y las lecturas nos dan una clave. Nos habla de una primera alianza que Dios hace con el hombre. Lo hace con el pueblo de Israel, ¿no? Una alianza de un pacto de amor, un pacto de fidelidad, un pacto de... que salía enriquecido el hombre, sobre todo, ¿no? Porque Dios no le puede dar nada más. Ya lo tiene todo, ¿no? Pero donde nosotros salíamos realmente muy beneficiados. Pero dice, como habéis roto este pacto, no sois capaces de manteneros en esta alianza. Y dice, la dejo por anticuada. Y viene una nueva. Una nueva alianza. Que esa va a ser eterna. Y va a ser realmente potente. Con una acción divina sobrenatural en nosotros. Una transformación profundísima para sanar lo que estamos... lo que tenemos, ¿no? Tenemos una enfermedad más que la física, es la espiritual. La de un corazón que no ama. O ama muy justito. O ama solo a veces. O ama cuando le interesa. Haré una nueva alianza, ¿no? Ya la declara. Y esto es el profeta Jeremías, ¿no? Aún queda mucho la venida de Jesucristo. Pero ya la está anunciando. Dice, esta antigua alianza no habéis podido manteneros fieles. No habéis recibido este beneficio que os quería yo ser vuestro Dios. Dios personal. Dios que está por vosotros. Que os protege, os guarda. Os defiende, os da riqueza. Os da sabiduría. Os da plenitud. Os da felicidad, ¿no? No habéis podido mantener esto. No habéis recibido lo que yo quería daros. Dice, pero yo insisto, voy a hacer una nueva alianza. Y esta nueva alianza será perpetua. Pero dice, esto va a costar. Esto va a costar. Pero no va a costar a ti. Él va a ponerlo todo en juego. Y va a tener que costar la sangre de el inocente. El inocente, ¿quién es? Jesucristo. Cordero, inmaculado, nacido de María inmaculada, para llevar a la perfección esta alianza, para llevar a la perfección a la humanidad, a todos los que se acerquen a esta nueva alianza. El que va a pagar para ser posible todo esto. Para nuestra salvación, exacto. Para eso va a ser que Él entregará su vida. Y va a cambiar todo, ¿eh? Va a cambiarlo todo. Porque es verdad que para que eso se dé, ese regalazo para toda la humanidad, alguien va a tener que sacrificarse. Va a haber sufrimiento. Va a haber dolor. Injusticia. Mal. Todo esto que parecía una maldición, que con eso no se podía hacer nada, tomándolo Jesucristo sobre sí, va a dar a luz una vida nueva para todos nosotros. Abrirse la puerta para la salvación. Abrirse la puerta para una nueva vida. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Lo voy a leer un poco porque son palabras hermosísimas. Dice, meteré mi ley en vuestro pecho. La ley, la ley santa, ¿no? O sea, podréis cumplir mi ley. Ya no, ya no saldrá esa infidelidad, esa idolatría, irse a buscar la vida donde no hay, ¿no? Por un poquito de placer tiras años de amistad con Dios. O pensando en los que han prometido fidelidad en el matrimonio, se van con una secretaria o con el secretario, ¿no? Por un momentito, por una apariencia de felicidad, lo dejamos todo, la felicidad verdadera. Dice, yo meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Y entonces ahí dice, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y pienso yo que esto aún no se ha cumplido 100%. Dice, no tendrán que enseñar el uno a su prójimo, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Una revelación de Dios profunda para todos. Para todos los que se abran a esto, ¿no? Un acto de la misericordia de Dios para que todos puedan acogerse a su amor. Imaginaos que esto sucede. Hay profecías que lo dicen, que habrá un momento en nuestra humanidad, y que se supone que no está muy lejos de que llegue eso, en que todos, todos tendremos una visión de Dios, en la que Él nos muestra la realidad, la luz de todo. Luz y tinieblas nuestras. Pero siempre ofreciéndote su amor y su misericordia. El volver. Dice, quien se acoja a esto, dice, conocerán quién es Dios. Y no necesitarán que nadie les enseñe. Todos me conocerán, desde el pequeño al grande, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Esto, imaginaos, esta experiencia. Es que después es para brincar como un, ¿sabes? Las ovejas, cuando han sido esquiladas, que salen contentísimas sin piel, que salen contentísimas dando brincos. Pues igual, cuando el Señor nos ha quitado todo el peso de nuestros pecados, que nos pesa en nuestra conciencia. Y aunque no los tengas presente, sabes que estás dejando un peso. Hay algo que tu intelecto lo oprime, una oscuridad que cubre, que pierdes ese discernimiento, la vista de la realidad como es. Pues esta es la promesa. Por eso todas las lecturas nos están hablando de ese momento. Dice, Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y él con lágrimas presentó oraciones al que podía salvarlo de la muerte. Y en ese momento de angustia fue escuchado. No le privó de la muerte, ¿no? No le preservó de la muerte física. Le preservó de la muerte eterna. Quiere decir, a través de todo eso, dice, fue escuchado, porque él intercedía por todos nosotros. Él tomó toda nuestra realidad humana de pecado. Y en ese momento representaba la humanidad. Escucha, Señor, y ten misericordia. Dice, con tu muerte viene la vida de todos ellos. De modo, dice que ahora todos nosotros que estamos en este momento de purificación, dice, ahora él es autor de salvación eterna. Somos ayudados gracias a Jesucristo. Qué fuerte, es muy fuerte. Pero queda siempre esto. Que hay uno que tiene que entregar la vida para que los demás la tengan. San Pablo lo dirá, ¿no? Dice, ahora yo también eso, vivo lo mismo. Vivo lo mismo. Como Cristo dio su vida por mí, ahora yo la entrego también. Y todo cristiano que vive realmente su ser cristiano en esencia, vive muriendo, entregándose por los demás. Y mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Y es preciso que esta semilla muera para que dé más fruto, más semillas. Por eso, el Hijo del Hombre es el modelo de todo cristiano. Jesucristo, modelo de todo cristiano. Cuando recibe su espíritu, un espíritu que lo domina todo, todo lo que tú eres, vives así, en esta dimensión, entregándote, entregándote. Y quien se entrega, recibe más. Porque ya no lo hace solo, ya no es un masoquismo, sino que viene ayudado por el Espíritu de Jesucristo, que actúa poderosamente. Y al mismo tiempo que estás experimentando la muerte, experimentas también la resurrección. Y es así, hermanos, como nos lo ha dicho Jesucristo. Esa es la glorificación de Jesucristo. Y la de todo cristiano que vive unido a él. El grano de trigo muere, es sepultado, y viene esta vida nueva. Una espiga, un tallo, quedará una espiga, y al final unos frutos. Y es así, hermanos. Esta es la verdad. Dice, quien vive para sí, se pierde. Se queda él solo. Qué realidad tan profunda, ¿no? Vosotros que tenéis ahora la perspectiva de toda una vida. Si has vivido para ti, solo para ti, te has quedado solo. Es que ni siquiera te casarás, ni siquiera tendrás hijos, ni siquiera tendrás nada, no tendrás ni amigos, porque como has vivido para ti, te quedas solo. Solo. Es lo que está pasando ahora. En otros países ya está así. Me parece que era en Inglaterra. El ministerio de la soledad. Porque todos son individuos solos. Han vivido para sí. Por eso. Y si tú has vivido para ti, hoy es el momento de convertirte. Y le dices, Señor, dame este corazón nuevo, para que ya no viva para mí. Viva primeramente para Cristo, el que ha muerto para darme vida nueva. Viva y viva para los que Cristo ama, que son todos los hombres. Pues así, hermanos, pidamos este espíritu preparándonos para el milagro de Pascua.